Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y él entre las lendigas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quedándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Si al cabo de los años Mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Quemándome la vida Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida, no sé por qué, porque me abandonaste No sé por qué, quemándome la vida, no sé por qué, porque me abandonaste